Primero les quiero hablar de un proceso que está prácticamente a cuarenta y tantos días de la conclusión del gobierno del presidente Obrador. Se está dando la conclusión del proceso de la regularización de las invasiones en la Crucecita Huatulco. Más de dos mil familias van a obtener en su totalidad certeza jurídica, van a obtener o ya obtuvieron un documento que acredita la propiedad del predio donde se encontraban asentadas o del predio donde fueron reubicados y reubicadas. Pero además se les va a brindar, es el video, esto es de otro tema, por favor. Se les va a brindar algunos servicios básicos, elementales como vialidades adecuadas, equipamiento básico para agua de manera temporal a través de abastecimiento de pipas hidrantes y se les va a brindar energía eléctrica. Esperamos tener ya la siguiente fase. Y hoy les quiero presentar un pequeño video de cinco minutos, si esperamos un momentito, que ilustra, ilustra el trabajo que ha venido realizando el presidente Obrador, el gobernador Salomón, el Insus, Fonatur, la Sedatu, la Secretaría de Gobierno, en un proceso que llevó cinco años consolidar y que prácticamente se tuvo que hacer a marchas forzadas en el cierre de la administración del presidente porque con las autoridades municipales y agrarias que estaban en Huatulco, cada vez que queríamos dar un paso había corrupción y eso no le gusta al presidente. Cuando el presidente hablaba de regularizar con el anterior gobierno estatal, inmediatamente el padrón de 100 solicitantes crecía a 800, a mil, se inventaban listas, se generaban padrones ficticios desde una perspectiva de crear capital político o de generar base social afín a proyectos partidistas. Tuvo que venir el cambio de administración y el presidente tomó la decisión, tomó la batuta del proceso. Nosotros como Secretaría de Gobierno coadyuvamos en todo este tema que ustedes van a ver y que hoy permite que más de dos mil familias en Huatulco, que son los trabajadores de los hoteles, de los restaurantes, de los servicios turísticos, campesinos, amas de casa, tengan un documento. Entonces, adelante por favor, vamos a concluir en 10 días el proceso, pero muchas gracias a todas las instituciones, al presidente, el trabajo del gobernador y sobre todo al pueblo de Huatulco que ha hecho de esto una gran realidad. Adelante. Gracias. Llegamos aquí a la invasión. Nosotros llegamos el 29 de mayo del 2018. vinimos a invadir y nos quedamos a vivir, familias o mujeres solteras. En el 97 habitamos en este polígono. Y se quedó esa palabra por mucho tiempo, invasores. Así se quedó. Y por eso todos decimos invadir, invadir. No nos invasió. Mira, yo creo que la tierra en estos días es de quien la ocupa. Más que trabajarla porque hay mucha gente que trabaja en su tierra, pero tiene muy pocos elementos o recursos con cuales trabajarla. Y aquí lo que vemos es que hay una ocupación de la tierra. Y bueno, obviamente mucha gente ya ha desarrollado el concepto de posesión. O sea, está bien. O sea, están haciendo algo, algo ilegal, pero algo que está como en un derecho. Todo este conjunto de asentamientos humanos, de grupos humanos, que ocupan un lugar en un territorio, le llamamos irregular, porque puede ser un monte, un cerro, una zona despoblada, y que pues de alguna manera han llegado y han ocupado estos espacios, sin luz, agua, alcantarillado, pero pues que generan una comunidad al final del día y pues que requieren también tener una atención. La intención de nosotros nunca fue, vamos a agarrarlo a la fuerza y lo queremos. No, nosotros siempre la idea fue que nos haga caso, en los niños los decimos, nosotros vamos a pagar el pago si no pasa nada. Que nos voltee a ver, o sea, que nos voltee a ver y que vea que si hay parte necesitada. Pues siempre hemos querido obtener un terreno. Siempre ha habido mucha controversia con los políticos. Por ejemplo, vienen muchos y dicen, no, nosotros les vamos a dar, que esto... Y uno se lo cree. Porque ves esperanza en los ojos de la gente y sobre todo ganas de creer. Esperanza para mí puede ser como una idea de lo que se puede crear en un futuro. La ilusión que tenemos por lograr algo, por obtener algo. Fe de ilusión. Confiar en que va a suceder. La capacidad de soñar y de hacer lo posible. Es la capacidad de luchar por lo que uno quiere, sin importar los obstáculos, las montañas que haya que subir y no rendirse. En Huatulco habían muchos asentamientos irregulares. En una parte de los terrenos de Fonatur se está llevando a cabo una regularización y se ha hecho con la participación de la gente muy bien. Entonces, están ayudando. Ya se están haciendo las escrituras para 2.500 familias. Con el gobierno estatal nos hablan del proyecto de hacer lo que antes no había ocurrido. Operar el programa de regularización de asentamientos más irregulares. Y operarlo de una manera muy, muy, muy particular que es en territorio. Es llegar casa por casa. Tocar la puerta de quienes han vivido precisamente en estos asentamientos humanos irregulares. Conocer la dimensión de este gran reto. Y, bueno, operar este programa. Lograr que las personas que le dan vida a Huatulco tengan donde vivir. Pero hoy por sí, vengo a conocer el lote que me corresponde. La tierra que me dejaré a mis hijos. Y que yo sé que ellos van a disfrutar y aprovechar mucho. Hoy por sí, gracias por haberme permitido ver esto. Por llegar hasta este momento. Ahora sé que todo se cumplió. Por sí se logró. Tengo muchos sentimientos encontrados porque luché mucho por esto, batallé mucho por esto. Y mi historia, te digo, es la misma que la de muchas mujeres que están atrás de mí. Ya no soy invasora. Ya mis hijos ya no son invasores. Ahora ya somos dueños y somos propietarios de esta tierra. Un gran placer saber que voy a tener mi lote propio para empezar a hacer una casita. Yo estoy muy contento con todas estas personas que nos gobiernan. Desde el presidente municipal hasta el gobierno estatal y el gobierno federal. Podríamos, en vez de decir invasores, personas que sí necesitamos realmente un terreno donde vivir. Que este lote, este pedacito de tierra, ya paso a ser dueño realmente de este pedacito de tierra. El día de hoy nos da mucho gusto estar presentes en la entrega de escrituras. En el marco del proceso de reubicación y regularización de asentamientos humanos irregulares aquí en Santa María Huatulco. Sin duda, alguna después de la administración de nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la costa de Oaxaca se transforma y va a cambiar. La constitución establece el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero también el derecho a la vivienda. Por eso, el día de hoy se hace justicia con la entrega de estas escrituras para todas y todos ustedes. Muchas gracias a todas y a todos. Felicidades a todos ustedes. Bueno, pues este es el trabajo que está concluyendo en Huatulco más de 2.500 familias, como decía el señor presidente Obrador, que hoy ya no van a ser invasores, van a ser dueños de la tierra que merecen para vivir y que tengan un mejor destino sus hijos e hijas. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos... Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la pura crema punto net. Roncamos porque podemos. A ir. Es mundial.